Después de las entrevistas se subió este cuestionario. La primera pregunta, quizá la más complicada, dado que estamos en un bar, vamos a hablar de gastronomía. ¿Qué es lo que nunca puede faltar después de haber grabado un disco para comer cuando os juntáis todos a comer? Cerveza. ¿Y de comer nada? No, es de saladilla rusa. Es de saladilla rusa, qué buena está, ¿eh? Es de saladilla rusa. Sí. Y imagino que... Es de saladilla rusa a la murciana. Vale, imagino que con todo lo que lleváis de carretera hecho en estos años, tendréis una especie de guía con los sitios para parar. ¿Algún grupo os ha preguntado bares de carretera buenos o habéis preguntado bares de carretera para comer? ¿O pueblos y sitios donde se puede comer bien? Hostia, buena pregunta. Pues lo que tenemos es uno tachado de no parar. Entonces, pues, bueno, pues el área en el que paramos el otro día yendo a Barcelona. Sí. Bueno, sí, más bien tenemos una línea, hay varios, de dónde ir, de dónde ir. Y bueno, no sería bonito decirlo. Pero bueno, es un sitio donde solemos parar mucho cuando vamos a Levantes en el Marino, en la A3. Joder. Y en el Marino, pregunta básica. Bocadilla de panceta. O de salchicha, hecho en el horno. La hostia. Vale, y luego, imagino que desde los viajes, cuando pesco la furgo, lo más jodido es encontrar una buena área de servicio. ¿Alguna vez, algunos han dicho que nos quedan a dormir en la furgoneta diciendo hoy nos roban? No, 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 pues suéltalo. No, nunca nos ha cogido. ¿Y qué es lo más jodido de la furgo, de los viajes en furgoneta? Hostia, pues hace poquito que bajamos a Huelva, nos tocó chuparnos todo el camino lloviendo, pero lloviendo sí tenía que llover. Además, fue un fin de semana que en Sevilla hubo inundaciones en Huelva también. Y para mí lo peor de la carretera es cuando llova. Más que las horas, más que eso. Bueno, yo el otro día yendo a Barcelona, la niebla. Sí, también, la niebla. Después en el tiempo chungo, pasas un ratito de miedo. ¿Qué os oís más? ¿De escuchar música o de ir leyendo algún libro o alguna cosilla? Claro, escuchad música. Sí, más música. ¿Qué escucháis ahí? Pues escuchamos mucho Alter Bridge, escuchamos mucho Blackberry Smoke últimamente. Escuchamos, bueno, este último tiempo estamos intentando inculcarle al más joven del grupo de los años buenos de Metallica. Hostias tú. Que son el Load y el Reload. O al menos tú me van a querer hostias por todas. No tiene por qué. Si no te gusta, comenta. Alguna braga que esté en el sentido. Y por ahí va el hostias. Bueno, ahora, ¿y nadie lleva los cascos? A lo mejor con el que repasa una canción, alguna cosa de la... alguna canción para ir repasando los acordes o alguna cosa? No, alguna vez hemos puesto el disco en el coche, pero no solemos darle mucho repaso. O sea, con las zurras que nos damos a ensayar, lo llevamos bastante trabajado ya. ¿Y en el local? ¿Qué es lo que... ¿Cuánto dura una sesión de... digamos, para estar ensayando en el local? ¿Cuánto suele dura? Nosotros somos muy de local, somos un grupo de local. Nos gusta mucho, nos juntamos dos o tres veces por semana y echamos un par de dudas largas, repasando todo el repertorio, viendo cosas nuevas, cambiando algunas historias, probando sonidos... Somos una banda muy de local. De dos horitas no nos quita nadie. ¿Y qué es lo que... Si tuvieses que elegir una opción u otra, ¿con cuántos quedaríais? ¿Con una nevera o con un sofá? Una nevera, nevera. De hecho, es una función que estuve comisando. ¿Y ventilador o nevera? Ventilador ya lo tengo yo. El batería es imprescindible, que tenga un ventilador si no quiere morir ahí. Luego, si tuviese que pasar una cosa, es que se os rompa una PEA para escucharos o que se os joda una línea para voces, ya joda para que esa línea para algo de la batería o para un coro, ¿qué sería lo peor que os podría pasar? Una PEA, ¿no? A veces en el escenario te tienes que ver en situaciones raras de no oír una cosa, no oír la otra, pero lo importante es que el público lo oiga bien. Y luego, para terminar esta parte del cuestionario, daba unos cuatro minutos y pico, y te dije, va a ser breve. Si os tuviesen que decir, que os tenéis que pasar a una canción, a un estilo más duro, ¿qué canción del disco sería? Más duro me refiero, no digo hardcore ni metal, pero vamos. Y ahora un guiño a Murcia, y si os dejase de interpretar una canción solo para el tardeo, ¿cuál sería? Si un elemento de tarde en Murcia, que es ese elemento de tardeo, para un acústico así a las doce de la tarde, cuatro de la tarde. Pues chicos, muchas gracias, ya sabéis, buscadles como Romeo 2.0, se llama el disco, Romeo, no hay pérdida, gracias. Gracias.